¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Dani de tuandroid.es y en este vídeo vamos a ver cómo hacer capturas de pantalla en el Sony Xperia E3 vamos a ver tres formas de hacer la captura de pantalla la primera manera y la forma más fácil y directa es mediante los botones como digo va a ser la manera más fácil y más directa de hacer la captura de pantalla puesto que con una simple pulsación vamos a tener la captura hecha tendremos que pulsar dos botones, el de encendido y apagado este, de encendido y apagado y el de bajar volumen entonces pues nada, cuando estemos en la pantalla que queramos capturar simplemente pulsamos los dos a la vez, como veréis ahora y suena el sonido típico de haber hecho una fotografía pero en este caso lo que hemos hecho es una fotografía, entre comillas una captura de la pantalla, de lo que tengamos en ese momento en la pantalla pues como digo esa es la manera más fácil y directa pulsando el botón de encendido y apagado y el de bajar volumen ¿ok? al mismo tiempo pues ya tenemos nuestra captura de pantalla hecha una segunda forma de hacer la captura es pulsamos aquí debajo tenemos los tres botones pulsamos el botón de la derecha donde aparecen todas las aplicaciones que tenemos abiertas y demás pero aparece una pequeña barra con varios iconos ¿ok? pues pulsamos este, este que tenemos aquí aquí, lo pulsamos, el que es color morado y aquí nos aparecerá una pequeña ventana flotante en la que nos dice capturar pantalla ¿vale? podemos cambiar lo que queramos ir a la pantalla que queramos hacer la captura y cuando estemos en ella simplemente tendremos que pulsar este botón capturar pantalla ¿vale? ya habéis escuchado el sonido de que ha hecho la captura y aquí lo último que tendremos que hacer es confirmar esto ¿ok? pues nada, aquí nos dice que el clip ha sido guardado en álbum y con esto pues tendríamos hecho, como digo, la captura de pantalla la última forma de las tres que he comentado pues sería pulsando el botón de encendido-apagado y manteniéndolo como si fuésemos a apagar el teléfono mantenemos y aquí vemos que nos sale lo de hacer una instantánea pues pulsamos y aquí la tenemos, la instantánea hecha y se guarda, automáticamente nos aparece la notificación de que se está guardando ¿vale? pues nos vamos aquí y abrimos el álbum solo una vez abrimos el álbum y en el álbum pues ya vemos las capturas que hemos hecho ¿vale? hemos hecho dos de estas hemos hecho una de estas y aquí tenemos las distintas capturas que hemos ido haciendo durante el vídeo como digo pues el lugar donde ver las capturas que hemos hecho es aquí en el álbum ¿ok? aquí tenemos todas las capturas vemos la galería y vemos todas y cada una de las capturas que hemos hecho y bueno deciros que estas son las tres formas de hacer captura de pantalla en el Sony Xperia E3 y que como siempre espero que os sea útil este vídeo para el uso de vuestro teléfono día a día es algo bastante utilizado el tema de capturar pantalla pues para compartir cualquier cosa con nuestro amigo por WhatsApp o en las redes sociales y demás y ya digo espero que os sea útil y que bueno que nos veamos en un siguiente vídeo y si os ha interesado pues iremos colgando nuevos vídeos y que os suscribáis a nuestro canal Todo Androides en Youtube así que amigos pues nada un placer y hasta la próxima ¡Gracias!